Amigas, ¿no es para mí? Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre en mi camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuerda morir y todo Y por favor no lloré Amor, te lo repito Y por favor no lloré Porque me voy Porque me voy Y ya me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hayas de conmigo Voy a quedarte y verás Que no sirve un buen amor Soy buena vida Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro delante No olvidarte y no sé Y aunque lo dudes Olvidé Porque te quiero Recuerda morir y todo Y por favor no lloré Amor, te lo repito Y por favor no lloré Porque me voy Y me voy Y me voy Amor, te lo repito Amor, te lo repito Amor, te lo repito Gracias.